¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, también al primer vlog más y pues bueno, el día de hoy me van a ver así fachosa porque estoy fachosa, yo lo sé pero hoy voy a estar decorando el apartamento de Navidad, entonces les voy a estar grabando lo poquito que pueda porque tampoco quiero que el video quede muy largo pero ahorita estoy empezando por mi cuarto, acá está, ya están teniendo la cama y les voy a enseñar poco a poco lo que voy a ir poniendo ya luego les voy a hacer el apartamento tour navideño, pero ahorita les voy a mostrar cómo voy a ir decorando poco a poco pero bueno, vean, ya atendí la cama, allá pues este desastre siempre lo voy a tener porque son cosas de mis hijos que ahorita en invierno no la pueden ocupar pues solo están allá, pero vean, así está, entonces voy a sacar las decoraciones de Navidad y les voy a colocar aquí en la cama pero vean, tengo un desastre, ok vean, esta es la primera, no sé cómo queda, voy a probar con eso esta es la otra opción, no sé qué pensar de esa, pero voy por la última que es la esta les quiero mostrar estas decoraciones que hice, vean, este lo hice yo, bueno lo compré el cono hecho pero ya lo decoré y lo pinté porque es como un color café por abajo, bueno era todo el cono y lo pinté y también hice estos de algodón, vean, no me quedaron tan bien pero si eso lo intento, vean, en los conos si los hice les puse papel, pero vean, oye, esto es pegamento porque ahí les explico después por qué hay pegamento aquí pero vean, estos también los hice, esto vamos a ponerlo en esto bueno, aquí tengo todas las cosas de la decoración navideña, no les enseño todo el cuarto de los niños porque para eso ya les tengo un video preparado, pero vean, estoy poniendo este como mueblecito acá donde van varios juguetes y la verdad lo tuve que terminar porque ya se le estaban saliendo los tornillos, entonces ya quedó bien y ahorita voy a traer todos los cajones para colocarlo, oigan, ya me pasé al área aquí de la sala, aquí está todo y ahorita estoy limpiando la cocinita de Chloe porque está sucia, pusimos el árbol ayer, no pude grabar, pero vean, ya pusimos el árbol y esto se va a ir para afuera el muñeco de nieve, pero tengo que seguir adornando, hace poco pusimos estas cositas que les voy a mostrar para el tour del apartamento, pero así vamos todas estas bolsas son de decoraciones navideñas ahí tengo más, pero a ver que voy a tratar de decorarlo oh, por cierto, les quería comentar que yo vi un tutorial de cómo hacer estas esferas pero no me quedaron tan bien, pero las voy a colgar, no sé si están muy grandes porque la verdad les hice con un tamaño de globo grande los voy a ver y también hice estos angelitos, vean, están bien bonitos pero a ver cómo me sale siento que está súper enorme las bolas que hice, pero como dicen, voy a confiar en el proceso entonces, vean, también compré esto en Walmart, me costó como un dólar, creo, a menos cuatro dólares y los voy a poner acá en el árbol, vean, quiero confiar en el proceso compré de estos, no sé cómo le llaman, pero compré un paquetito y me costó cuatro dólares y así va el árbol, también le agregué estas florecitas que son de este color les voy a mostrar una imagen aquí para que se den cuenta, para que se den una idea de cómo quedó el árbol pero no sé, no me está gustando, pero voy a, ya le falta mucha decoración, ok, entonces ok, ya avancé mucho, vean cómo va quedando el árbol, no les se los voy a enseñar bien porque voy a, ya les dije que les voy a mostrar bien a detalle todo el apartamento cuando los decores bien, pero vean, así vamos, entonces vamos a seguir decorando porque todavía nos falta. Aquí en esta tengo varias que son de mis hijos que es de Dylan, de Chloe, entonces este voy a, estos sí los tengo que poner sí o sí porque son de mis hijos, entonces para mí y mi esposo es importante entonces sí lo vamos a poner, pero bueno. Vean, este es de Chloe, dice Sofía My First Christmas 2022 y este es de Dylan, que es Matthew Morales, My First Christmas 2020 pelo, o bueno, es de algodón, este me gustó, solo lo voy a poner abajo del árbol y ahorita vamos a ver cómo quedan. Así quedó esta parte de abajo, me gusta porque el blanco hace ver que todo se mire limpio, entonces el blanco en serio resalta mucho el árbol y como el árbol es verde tengo tonos como cafés, blanco, como marrones y así me gusta entonces. Lo compré en Target en el blog del cuarto de los niños, se los mostré en serio huele a canela y voy a esconder unos adentro del arbolito para que huela porque en serio huele súper fuerte, a mí esto me baja la presión en serio pero este, voy a guardar unos y posiblemente usé otros en el... Tengo estos dos muñecos de nieve que en serio estoy pensando en ponerlo porque la decoración es como algo natural, neutral entonces el color rojo siento que no me gusta porque como que no combina y a mí me gusta combinar las cosas, tengo un pique con eso pero no sé, lo voy a pensar, pero voy a poner este nacimiento aquí abajo que es chiquitito, pero según mi hija ya lo compuso, ya decoró Chloe, say hi, di hola Oiga, vean mis hijos, según ya decoraron todo este tiradero que me hicieron vean, según ya pusieron ellos todo, no, pues sí